Adentro 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 Bajo el cielo de las carpas Mi fuelle quiere bailar Se le estiran las arrugas No lo puedo sujetar Se le estiran las arrugas No lo puedo sujetar Con galletas no salgucir Cuando se pone a tocar En medio del lago acero Levanta un polvaredar En medio del lago acero Levanta un polvaredar Esta zamba del fuellista No me la quiera bailar El que toca nunca bailar Me dijo el payo solar El que toca nunca bailar Me dijo el payo solar ¡Adentrito! ¡Qué bonito volver a mi ciudad! A cantar y bailar Cerros verdes Cielo alegre Para enamorar ¡Qué bonito volver a mi ciudad! A cantar y bailar Para el carnaval Hasta el viento mi poncho llevará Un valor colonial Campanario Campanario de mi tierra Me está a repicar ¡Qué bonito volver a mi ciudad! Y sentir el perfume de la sal ¡Qué carrero salateño! Traigo mis sueños Y nada más Sin la coca Mi boca llorará Y su llanto Sin la coca quedará ¡Adiós! Sin la coca Mi boca llorará Y sus llantos Sin la coca quedará ¡Adiós! Trabo santiagueños Dijo Taboada Venceron la muerte Vuelvan sus cara Por la tierra querida Deimos la vida Para triunfar Y hay nomás a la banda La vieja zamba Mandó a tocar En el entrevero Se alzó Se alzó esta zamba Llevando en sus motas Bríos al alma Y el triunfo consiguieron Los santiagueños Y este cantar Para eterna memoria Zamba de Vargas Siempre será ¡Adiós! 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 ¡Adiós!